¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Dermarino en un nuevo vídeo y esto estamos aquí en el DARTSTRUCCIONES! Estamos aquí en un nuevo capitolillo de DARTSTRUCCIONES en el cual, pues bueno, no estoy en la ciudad porque vamos a enseñarnos una cosita, ¿no? A ver, primero voy a abrirme la chuleta, ¿por qué? Vale, ya está. Ahí va, perdonad. Bueno, un nuevo capitolillo de DARTSTRUCCIONES, ahora os comento lo que pasó en el último porque hay mucha gente que puede que no se haya enterado y otra que sí que lo sabe porque ha ido los comentarios o las anotaciones que puse en el vídeo. Pero bueno, ahora os lo explico. Lo primero, este capitolillo de DARTSTRUCCIONES es bastante, bastante chulo. La verdad está muy, muy, muy guay porque el chico se lo ha currado, ¿vale? Primero, espero que sea suyo. Es un apunte, ¿vale? Lo suelto ahí, espero que sea suyo. Y lo segundo, el chico se lo ha currado porque ha usado hasta mods y todo, ¿vale? Como veis, voy a enseñaros aquí los mods que ha usado, ¿vale? Este mapa lo ha hecho según él. Es que ya no me fío de nadie, ¿vale? O sea, el señorito LoquendoGamer, ¿vale? Tendréis su Twitter en la descripción, ¿vale? Porque me ha pasado su canal o su Twitter. Y como he visto que su canal no sube mucho, voy a poner su Twitter y si os interesa el canal, pues supongo que estará por su Twitter, ¿vale? Así que bueno, lo que ha hecho el chico es, ha hecho una ciudad según su ciudad, ¿vale? O sea, pone, este mundo está basado básicamente en mi ciudad. No sé muy bien decirlo, pero es mi ciudad, ¿vale? Sí. Su ciudad o su pueblo. Si te fijas, hay un Mercadona, un bloque de tal, 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 tal. Eh, también hay tal, vale. He hecho tal, vale. No lo voy a decir porque si no, no mola. El mapa no tiene más mi criterio, así que eso es todo. Muy bien. Perfecto. Ha usado los mods también, me ha dicho, instala los mods que puedas. Es más, el chico, que eso sí que me ha gustado muchísimo y espero que los que me paséis mapas con mods, espero que lo paséis exactamente igual que él, ¿vale? Porque es lo que ha hecho es, en un RAR ha pasado el mapa. Ahora lo digo, el mapa. El forje necesario, o sea, el forje 172, que es el que me lo ha pasado tal cual. La carpeta de mods con todos los mods que tiene dentro, que eran nueve. O sea, que no me ha hecho que me busque los mods ni me ha hecho una lista para que me lo descargue porque eso es un rollo y no tengo tiempo para bajármelo, ¿vale? O sea, quien me haga un aviso, ¿vale? Para navegantes. Entonces, perdonad, es que me acabo de levantar y estoy un poquito... Quien me pase un mapa que use mods, por favor, que me pase dentro del pack el forje necesario y la carpeta de mods, ¿vale? Y así yo me encargo, lo junto todo rápido y lo puedo grabar fácil. Así que, aviso para navegantes, ¿eh? Por favor, si podéis pasármelo así, os lo agradecería muchísimo. Así que, bueno, los mods que hay aquí, el señorito ese, bueno, el forje, el forje, el carpenters, el lamp and traffic slice, que cosa que no conocía de ese mod, no tenía ni idea. El slime point library, que tampoco lo conocía. Ay, perdón, tendría que beber agua que si no me muero. El little box, que sí que lo conozco. El Mr. crayfish furnitums mod, que tampoco lo conocía. Y el roadworks, tampoco lo conocía. Pero mola, 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 está muy chulo. El chico ha usado muchos mods para decorar, ¿no? Para poder decorar. Cosa que yo como nunca he decorado, pues nunca los he usado. Cosa que está muy, 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 muy guay. Así que, bueno, aquí tenemos la ciudad del señorito, del señorito lo que endogamer, que está muy, muy, muy chula. Según él, está basado en su... En su pueblecito, en su ciudad. Y bueno, nada más entrar, creo que aparecía aquí, ¿vale? Como me he movido un poquito para verlo, pues ya no me acuerdo muy bien. Pero creo que aparecía por aquí. Por aquí hay una casita bastante chula. Pero hay una cartelilla por aquí. Para Acoruña quedan 551... 51, ¿sabes? 91,5 kilómetros para Acoruña. Está guay, ¿no? Para allá. Si tiro, 551 bloques, llegaré. ¿Os imagináis? De repente, ¡pah! Y está toda Acoruña ahí, de hecho. Madre mía, no me lo creo. Vale, esto por lo que veo es el garajito. Esto mola, mola. Puertecita que haces. A ver el garaje, ¿se puede abrir? O... ¿Os imagináis que se abre? Me parto en plan para arriba. En plan de... ¡Chist! Te molaría, ¿eh? ¡Joder! Nacho. Bueno, Carpentersdor, como vemos. Puertecita de hierrecito. Está muy, muy, muy guay. Otra puertecita de hierro. Tenemos más cositas. Ha usado muchísimo en OpenBlogs, cosa que me ha gustado bastante. La verdad, está muy guay. Aquí tenemos el garaje con la lucecita. Mira, le dais un clic. Hace... ¡Pam! 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 ¡Ya! Vale. Puertecita del garaje. Dejamos, salimos por aquí. Buen detalle, ¿eh? Ojo. A detrás del garaje. Tienes una parte por aquí. En vez de entrar por ahí. Está muy guay. Tenemos la casita. No se ha decorado, pero tampoco pasa nada. Cocinita pequeña, muy pequeña. Mirad cómo he usado el OpenBlogs. Me ha gustado muchísimo. La verdad, son muchos detalles. Imaginaos. Ojo, se abre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Que es de verdad! ¡Ja, ja! ¡Ostras! Mira. ¡Qué chulo! ¿Esto qué es? Ah, es de verdad un frigorífico. ¡Hala! ¡Cómo mola, ¿no? Mira, le das a quien fue el... Al frigorífico y aquí la nevera. ¡Cómo mola! ¡Qué pasada! ¿Y esto? ¡Hala! ¡Es de verdad! ¡Qué fuerte! ¡Oh! ¡Mira! ¡Que existe! ¡Ja, ja! A ver. Necesitas agua. ¡Qué fuerte! ¡Que esto es de verdad! ¡Yo creí que lo había hecho con el OpenBlogs el chico! ¡Qué fuerte! Esto supongo que sí es la verdad que lo había hecho con el OpenBlogs. ¡Ah! ¡Pues no, 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 no! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué fuerte! ¡Creí que lo había hecho en plan con el OpenBlogs! ¡Oh! ¡Pues sí es de verdad! ¡No sabéis ni que existía esto! ¡Cómo mola, ¿no? Un hornete, un microndete, un grifete. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! ¡Wow! ¡Ale! Esto sí que lo había hecho con el OpenBlogs. Lo ha cortado así la pezita. ¡Ostras! Pero mira. Por decir, tras de cristal. Esto mola mucho, ¿eh? Para el survival molaría un huevaco. Pero bueno. Por ahí vamos por aquí. El vecino. El pan de vecino. ¡Pasa negro! ¿En verdad no es el vecino? Soy yo. No, no. Es el vecino. Es el vecino. Seguimos por aquí escaleras. Todo hecho ya los... Esto con el OpenBlogs. Camita bastante guay. Es una cava también. De verdad que fuerte. Crea muchas cosas que les había hecho con el OpenBlogs el chico. Pero por lo que veo, ¿no? Vale. Sí, sí. Sí que se ha parecido así. Vale. Esto sí que está muy chulo. CarpentersWetthlow. ¿Vale? Que esto, pues eso. Lo he usado con el OpenBlogs. Y está muy guay, ¿vale? Porque, claro. Ha hecho el tejadito. Y mola, mola mucho, 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 mucho. Sí, señor. Vamos a entrar en esta casita. No tiene mucho más, ¿vale? Sillitas de madera. De camping. Como siempre. Eh. ¡Oh! ¡Oh! Esto sí que ha usado con el OpenBlogs también. Cocinita. Lo mismo de antes. Y una tostadora. Cosa que... Ah. Esta no funciona. Está muy guay. Esto no sé lo que es, la verdad. Supongo que será el aire acondicionado, ¿no? Sí, supongo que sí. Está muy guay, la verdad. Hay muchas cosas que... O sea, yo digo... Tío. ¿Cómo haces esto? Vale. El garaje. ¿Cómo haces esto? Esto es lo de antes. Igualito. Vamos a ir por aquí arriba. Y... Opa. Tampoco tiene mucho más, ¿vale? Lo de antes. ¡Oh! ¡Ah! Pues es verdad. Es verdad. Es un aire acondicionado. Mirad con esto. ¡Oh! Esto sí que es con el OpenBlogs. Por fin. ¿Sabes? Al fin lo acierto. ¡Cómo mola, tío! Mira cómo se lo ha currado el chico. Mira esto también por aquí. ¡Wow! 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 Bueno, os comento... Espero que lo haya hecho él. Con los luces también aquí. Esto sí que... Está muy chulo, ¿eh? Os comento lo que pasó en el anterior capítulo. En el anterior capítulo, por lo visto... La ciudad no era del suscriptor, sino que era del señorito Eumaster. ¿Vale? Es un youtuber. Eumaster que sube decoraciones, construcciones de casas. Cosa que lo he visto y primero he pensado... ¡Ostras! ¡Qué putada de que haya subido esto y que no sea del suscriptor! Y luego he pensado... ¡Wow! Este tío es perfecto para el concurso de construcción, ¿no? O sea, el Eumaster que es especialista en construir... Imaginaos lo que puede hacer el concurso. Eso revienta al suscriptor. Así que... En el siguiente concurso de construcciones... ¡Ojo! Que va a ser pronto y cuando acaben los exámenes. En el siguiente concurso de construcciones... Participará un youtuber que ya está hablado. Lo único que tenemos que concretar es la fecha. Y en el otro... Intentaré traer a Eumaster. Así que vosotros... ¡Spameadle todo lo que podáis! En plan ahí... Rastrero. ¡Spameadle todo lo que podáis al señorito Eumaster! Voy a darle... Y mesetero. ¡Uy! Y decirle... ¡Participa en el concurso de construcciones! ¡Venga, venga, venga, venga! Y ya luego... Pues... A ver si acepta. Es que si no, no acepta a la gente. Yo ya no sé qué hacer. Así que bueno... ¡Spameadle, spameadle! Vale. Después del spam este vamos a seguir con la casita. Pero por aquí... ¡Otra casita! ¡Oh! Vale, este es el mapa, ¿no? El mapa mundi, ¿no? El mapa de la ciudad. No sé cómo llamamos el pueblo. Podría haberlo puesto en algún sitio o algo. Sala de Fuegos Artificiales. ¡Ah, sí! Es verdad, es verdad. Esta es la salita de Fuegos Artificiales que me dijo... ¡Ay, joder! ¡Ay, mía! ¡Ay! ¡Uah! Perdonad, ¿eh? Pero es que me acabo de levantarme. Me he traído el acondicionado. Vale. Esta es la sala de Fuegos Artificiales, ¿vale? Que nos podemos poner por aquí. Y me ha dicho... ¡Dale la palanca y que salten! Pero no lo voy a hacer porque laggea bastante y bastante mal me va. Así que no lo voy a hacer, ¿vale? Pero bueno, la sala de Fuegos Artificiales no tiene mayor misterio. ¿Vale? Pues está muy chulo. Tenemos por aquí un puentecito que mola mucho. La verdad es todo el Open Blocks, ¿veis? Para usar estos bloques así para que... ¡Mola! Mira, madre de los... ¡Yepa! Un puentecito. ¡Oh! Un extractor de estos también que se le ha currado como el señorito de Goomaster que mola mucho. Es una pasada. Y tenemos aquí otra casita. Esto es una finca, supongo. No, una finquita por aquí que va subiendo. Que está... Pues una finca normalita con ladrillos. ¿Tiene más? De dos pisitos. Y ya está. No tiene más. Una casita. Bastante guay. Vale. Supongo que está cerrado suyo, ¿no? O algo así. Me ha dicho también, me dijo que había un hotel que supongo que será este. Así que sí, supongo que sí que este es el hotel. ¡Pop! ¡Pop! ¡Cómo mola! Estos detalles, la verdad, a mí me gustan mucho, ¿eh? Detallitos así. Mira, por ejemplo, esta es la recepción, ¿ves? ¿Qué pasa? ¿Villager? Sí, esto es el hotel. Con las mesitas ahí para el restaurante del hotelito. Está muy, muy guay. Primer piso. ¡Ay, con las bastezas! ¡Ay! ¡Madre mía! Tenemos aquí una... ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola, ¿no? ¡Uy, cajones y todo! ¡Qué fuerte! ¡Oh! Vistitas aquí un poquito para afuera. Camita. Librería. Como todos. Y tenemos por aquí más, 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 más. Vale. ¡Oh! ¿Y esto? ¿Qué dices? ¡Ostras! La tele, ¿no? ¿Esto es una tele? ¡Oh, qué buena! ¡Ostras! ¿Este cómo era? ¡Ah! ¿De qué era? No me acuerdo. ¡Ah! ¡Ay! ¡No me acuerdo de la canción! ¡Ostras! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Nian Cat! ¡Oh! ¡Se ha ido la tele! ¡Oh, cómo mola! ¡Qué buena es esta, tío! ¡Cómo se la ha currado, ¿no? ¡Qué buena! No sé si se ha metido en los vídeos, pero... pero... ¡Olé! ¡Qué buena! ¡Una radio! ¡Una radiosita! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! No me acuerdo de la canción, che. ¡Ah! ¡Decidme en los comentarios! Que me va a explotar la cabeza. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¡Ay! Si yo la cantaba con unos amigos ahí haciendo el burro. No me acuerdo. ¡No me acuerdo! ¡Ah! ¡No me acuerdo! ¡Ah! ¡No me acuerdo! ¡Ah! Igual, no pasa nada. ¡Oh, qué buena, tío, la tele! ¡Hola! No sé cómo se llama el mod de la tele, pero juro que lo voy a usar en la siguiente serie de mods que haga, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Qué buena! Vale, por lo que todas las organizaciones son iguales. Vamos a subir a ver hasta dónde llegamos. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Ahí suena la musiquita y todo. ¡Qué bonito! Vale, 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 vale. Vamos a ir por aquí, coño. Ya está. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué buena! ¡Sí, señor, eh! ¡Guau! ¡Qué buena! Vale. ¡Epa! O sea, vamos a... Ya, ¿no? Ya. ¡Uy! Pero si es... Ahí está. Vale, ya está. Bueno. Vale. A ver, más cositas. Tenemos aquí la finquita de dos pisos. Tenemos por aquí otra finquita. Con... 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 Esto no es un hotel ya. Esto supongo que... Ah, mira, otro aire acondicionado. ¡Cómo mola el aire acondicionado! Eso al chico le ha dado ahí un detalle muy chulo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Vale, tenemos por aquí más habitaciones, ¿vale? Eso, otra finca, como vemos. Otro hotel, supongo. ¿No? ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo mola! Ah, mira, los extractores. ¡Cómo mola esto, ¿no? ¡Ja, ja! Mira, y claro, de cada aire acondicionado ha sacado su esto. ¿Ves? Me gusta. Me gustan estos detalles porque el chico se los ha currado. O sea, el chico ha pensado, ha dicho, vale, tenemos tres, vamos a subir las tuberías. Bueno, a subir, ¿sabes? Desde aquí, pero bueno. Mola mucho, ¿eh? El chico... Espero que sea suyo, por favor. Espero que sea suyo. No me la liéis. Espero que sea suyo. Pero mola, mola, mola. Y bueno, aquí tenemos el Mercadona, ¿no? Y el parking de Mercadona. 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 Uy, está muy oscuro, ¿no? El Mercadona aquí. ¿Qué trama el Mercadona? ¿Cómo mola? Mira. Sandía. 1,98 el kilo. ¡Pap! ¿Os imagináis que de repente me lo suelta? Ya sería la hostia. Porque ya es impresionante. Vale, pues ahí tenemos aquí el Mercadona y poco más, ¿no? No tiene mayor misterio. Mola. Aquí hubiera molado que hubieras puesto en plan unas cajas, ¿sabes? Con el open blocks que hubieras hecho la típica... Iba a decir pasarela, ¿sabes? La típica lentilla, ¿sabes? Iba a decir también. Joder. La típica esto que ponéis los ingredientes y te van solos para el cajero. Eso me lo haría que lo hubiera hecho en plan ahí con los open blocks. Ya es mucho curro, ¿sabes? Yo no lo habría hecho. Pero estaría guay, ¿no? Un detallito más... ¡Oh! ¿Por aquí qué tenemos? Vale, puentecito. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ah, vale. Supongo que será la autopista, ¿no? La autopista y entras en la ciudad en plan de... ¡Wooow! ¡Wooow! También hubiera molado y hubiera puesto un coche, ¿no? En plan ahí para que... Curraete o con el microbox. 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 Con el open blocks. Molaría, pero eso también es mucho curro. Yo tampoco lo habría hecho. Pero mola, mola, mola. Está muy, muy chulo. La verdad es una ciudad bastante chula. Vale, supongo que será como la de su pueblo. Está muy, 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 muy guay. Vamos a subir aquí al techito. Y bueno, aquí tenemos la ciudad del señorito Loquendo Gamer. Espero que sea suya. Y bueno, pues si no es suya, pues decidir en los comentarios de que yo tú eres. Porque total... Y por cierto, también agradezco al señor Eumaster que se pasó en el anterior capítulo. Que no sé cómo se ha dado cuenta ni quién se lo ha dicho. Pero se pasó y soltó ahí un comentario y creo que un like y todo. En plan de... Ah, qué bueno, no sé qué. La ciudad es mía, pero me lo he pasado bien. En plan de ahí... Ah, ah, ah. Pero bueno, no se ha molestado, ¿vale? Yo ya le he pedido disculpas. Ya le he explicado lo que ha pasado por los comentarios. Así que bueno, gracias por la comprensión Eumaster. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo, señores. Si os gusta y queréis pasarme algo... Que por cierto, ya no tengo más construcciones. Así que daros chichas. Si queréis más construcciones... Necesito más construcciones. Ja, rima y todo. Aunque use la misma palabra, da igual. Así que bueno, en la descripción tenéis las reglas de cómo pasarme los mapas. De qué es lo que tienen que tener los mapas. Y voy a añadir una nueva regla. Que sean vuestros, ¿vale? Y tampoco me paséis porque me han llegado algunos en plan de... Eh, este es de este youtuber. Bájalo porque él deja que lo bajéis y lo enseñas. No. Si el youtuber no me pasa el mapa, yo no lo voy a enseñar. Vale, ya me paso con la casa de resto canarias. Cosa que bueno, es amigo mío y no le ha molestado. Pero a mí no me gusta hacer estas cosas. Que ya me han pasado en plan de a mí la de 30.000 suscriptores. O sea, de casa en plan de... Eh, mira esta la casa, 30.000 suscriptores de resto canarias. Súbela. No, señor. No. No es suya. O sea, no es tuya. Es del señor resto canarias. Vale. ¿Vale? O sea, cosas vuestras. Porque si no yo me voy a cabrear. Así que bueno. Espero que os haya gustado darle un like muy guay al vídeo. Porque a mí me ha gustado bastante la casa. Y decirme qué os parece la casa. Y enviadme construcciones. Que si no, no hay más construcciones. ¡Ja! Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo. Muchas gracias por comentar. Muchas gracias por darle al likeete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!